...personario a nivel profesional. Octava el año pasado. Si mantiene sus 50 puntos más o menos de media. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy segura! 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 seguridad Gina McCorkle. Ha variado un poco el programa con respecto a los entrenamientos. Ya empezaba con el triple LUT y ahora ha empezado variando, dejando para el último la combinación de saltos. Aquí está su entrenador Yuri Bureiko. Ha empezado con el triple LUT. A mano. Triple flip y doble top loop. Y las espirales han estado muy bien. No tiene que tener problemas de ningún tipo Gina McCorkle. Para hacerse con un hueco entre las finalistas. Y estar, a ver si es posible, dentro de ese grupo. Ahora para estar en ese grupo de los seis mejores hay que tener por encima de 46 puntos. Que no debería ya tener ningún problema y que no lo tiene. Tiene 50. Cerca de su mejor nota. Cerca de su mejor nota. Se va a la segunda posición. Quedan todavía 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver la italiana. Quizá la italiana Stephanie Berton, Stephanie Berton, puede ser la italiana.